El concepto de progreso actúa como un mecanismo de protección destinado a defendernos de los terrores del futuro, de frases escogidas de Muaddi por la princesa Hyrula. En su décimo séptimo cumpleaños, Faith Routh Harkonnen mató a su centésimo esclavo gladiador en los juegos familiares. Los visitantes que acudían de la corte imperial para observar al conde y la dama Fenrir se encontraban en Yeddy Prime, el mundo natal de los Harkonnen para el acontecimiento, y fueron invitados a sentarse esa tarde con la familia más inmediata en el palco dorado sobre la arena triangular para celebrar el cumpleaños del Navarón y a fin de recordar a todos los Harkonnen y a sus súbditos que Faith Routh Harkonnen era letrero designado. El día se declaró festivo en Yeddy Prime. El viejo varón decretó que cesara todo trabajo de mediodía a medianoche, y en la ciudad familiar de Harkonnen no se escatimó en esfuerzos para crear una alegría impostada. Estandartes que ondeaban en todos los edificios, una nueva capa de pintura en las paredes por toda la gran avenida. Pero en el resto de la ciudad, el conde Fenrir y su dama vieron montones de inmundicias y paredes que destilaban suciedad y que se reflejaban en los charcos de agua sucia que pisaba la gente. Tras los muros azules de la fortaleza del varón, reinaba una perfección dominada por el terror, pero el conde y su dama vieron el precio que se había pagado por ella. Guardias por todas partes y armas con ese brillo particular que para un ojo entrenado era indicativo de que se usaban con regularidad. Había puesto de control en casi todas las calles, incluso en el interior de la fortaleza. La manera de caminar de los sirvientes, sus hombros rígidos y la manera en la que sus atentos ojos observaban y vigilaban todo, dejaban en evidencia su adiestramiento militar. —¡Ha aumentado la presión! —murmuró el conde a su dama, en su lengua secreta. —El varón ha empezado a darse cuenta del precio que va a tener que pagar por acabar con el duqueleto. —Un día te contaré la leyenda del fénix —dijo la mujer. Se encontraban en la antesala de la fortaleza, a la espera de acudir a uno de los juegos familiares. No era una estancia amplia, quizá cuarenta metros de largo por la mitad de ancho, pero los pilares falsos que sobresalían de las paredes eran estrechos y el techo tenía un ángulo muy sutil, lo que conseguía crear la ilusión de que el lugar era mucho más amplio. —¡Vaya, aquí está el varón! —dijo el conde. El varón recorrió la sala con el peculiar bamboleo flotante motivado por la necesidad de guiar constantemente los suspensores que sostenían su enorme cuerpo. Sus mejillas vibraban y los suspensores se movían cadenciosamente bajo su túnica naranja. Los anillos replantecían en sus dedos y los apafuegos llenaban su atuendo de iriscencias. Fate Rauzan avanzaba a su lado. Sus cabellos oscuros caían en rizos cerrados que denotaban una alegría que no casaba con la aflicción de su mirada. Llevaba una túnica negra y entallada y pantalones ajustados de pernera algo acampanadas. Calzaba unas cómodas zapatillas. Al ver el porte y la firmeza de los músculos del joven bajo la túnica, la dama Fenring pensó, He aquí alguien que no se dejará engordar. El varón se detuvo frente a ellos, cogió el brazo de Fate Rauzan con gesto posesivo y dijo, Mi sobrino, el navarón, Fate Rauzan Harkonnen. Luego giró su rostro de bebé gordo hacia Fate Rauzan. El conde y la dama Fenring, de los que ya te he hablado. Fate Rauzan inclinó la cabeza con la cortesía que se esperaba de él. Miró a la dama Fenring. Tenía los cabellos dorados, era espelta, y su perfecta figura se distinguía debajo de su vestido beige, sencillo y sin adorno alguno. Sus ojos de un verde grisáceo le devolvieron la mirada. Tenía la calma serena de las Bene Gesserit, lo que durbó mucho al joven. Dijo el conde, examinó a Fate Rauzan. ¡Qué joven tan particular! No es así, querida. El conde miró al varón. Querido varón, ¿y desde que habéis hablado de nosotros a este joven tan particular? ¿Qué le habéis dicho? He contado a mi sobrino la gran estima que os tiene el emperador, conde Fenring, dijo el varón. Y pensó, obsérvalo bien, Fate. Es un asesino con los modales de un conejo. Son los más peligrosos. Claro, dijo el conde, que sonrió a su dama. Fate Rauzan sintió que las palabras y los modales de aquel hombre eran casi insultantes. Estaban justo al límite de la ofrenda directa. El joven se fijó en el conde, un hombre pequeño y de aspecto frágil. Tenía rostro de comadreja y unos ojos negros demasiado grandes. Las ganas poblaban sus sienes y sus movimientos. Movía una mano o giraba la cabeza hacia un lado y luego hablaba hacia otro. Era difícil de seguirle. Uno no suele topar con alguien tan particular, dijo el conde mientras miraba al hombro del varón. Yo os felicito por la perfección de vuestro heredero. Se podría decir que está hecha a imagen y semejanza de sus ancestros. Sois demasiado gentil, dijo el varón. Hizo una reverencia, pero Fate Rauzan notó que los ojos de su tío no reflejaban dicha cortesía. Cuando sois irónico, quiero decir que estáis meditando algo, dijo el conde. Lo ha vuelto a hacer, pensó Fate Rauzan. Se expresa de manera insultante. Pero no hay nada en sus palabras que indique su afrenta. La manera de expresarse de ese hombre le hacía pensar a uno que alguien le estaba metiendo la cabeza en una olla hirviendo. Ah, Fate Rauzan se centró en la dama Fenri. Estamos robando demasiado tiempo a este joven, dijo la mujer. Tengo entendido que hoy debe pasar por la arena. Por las origines de la arena imperial, que adorable es, pensó Fate Rauzan. Hoy mataré a alguien por vos, mi dama, dijo. Con vuestro permiso proclamaré mi dedicatoria en la arena. Ella lo miró con serenidad, pero su voz restalló como un látigo cuando dijo, no os doy permiso. Fate, dijo el varón, y pensó, ese mocoso, ¿acaso quiere que este mortífero conde le desafíe? Pero el conde se limitó a sonreír y dijo, mmm, debes prepararte para ir a la arena, Fate, anunció el varón. Tienes que descansar para no correr riesgos innecesarios. Fate Rauzan se inclinó y el resentimiento ensombreció sus facciones. Estoy seguro de que todo saldrá como deseas, tío, inclinó la cabeza hacia el conde Fenring. Señor, luego la dama, mi dama. Después se dio la vuelta y salió del salón a grandes zancadas sin dignarse a echar una mirada a los miembros de las familias menores reunidos cerca de las puertas dobles. Es tan joven, suspiró el varón, mmm, sí, oh, sí, dijo el conde. Y la dama Fenring pensó, ¿será ese el joven al que se refería la reverenda madre? ¿Es esa la línea genética que debemos preservar? Aún nos queda más de una hora antes de acudir a la arena, dijo el varón. Quizá podríamos tener ahora esa pequeña charla con Fenring, inclinó su enorme cabeza hacia la derecha. Aún quedan muchos puntos por discutir. Y el varón pensó, veamos cómo se las arreglas este la calle del emperador para transmitirme el mensaje que trae para mí sin llevar su grosería hasta el punto de decírmelo en voz alta. El conde se giró hacia su dama, mmm, mmm, ah, no os excusarías, querida. Cada día y a veces cada hora tienen lugar cambios, dijo ella. Y sonrió al varón antes de alejarse. Su amplia falda siseó mientras avanzaba con paso con tenis y noble hacia las puertas dobles del fondo del salón. El varón observó que los murmullos de las casas menores cesaban cuando la dama se acercaba a ellos y que todas las miradas la seguían. Bene Gesserit, pensó el varón. El universo debería acabar con ellas. Hay un cono de silencio entre esos dos pilares de la izquierda, dijo el varón. Allí podremos hablar sin miedo a que nos oigan. Abrió paso con su andar ramboleante hasta el campo de aislamiento acústico y, al atravesarlo, notaron como los ruidos del salón se volvían ahogados y distantes. El conde se colgó junto a él y ambos se giraron hacia la pared para impedir que alguien les leyera los labios. No nos ha gustado la manera en la que habéis echado a los sardaukar de Arrakis, dijo el conde. Habla claro, pensó el varón. Los sardaukar no podían quedarse más tiempo sin que yo corriese el riesgo de que otros descubrieran que habían recibido ayuda del emperador, dijo el varón. Pero vuestro sobrino Rabán no parece nada preocupado por resolver el problema de los fremen. ¿Qué es lo que quiere el emperador? Preguntó el varón. En Arrakis no deben quedar más que un puñado de fremen. El desierto meridional es inhabitable. Mis patrullas peinan regularmente el desierto septentrional. ¿Quién afirma que el desierto meridional es inhabitable? Vuestro planetólogo es quien lo ha dicho, querido conde. Pero el doctor Kynes está muerto. Ah, sí, qué desgracia. Hemos sobrevolado los territorios meridionales, dijo el conde. Hay pruebas de vida vegetal. Entonces, la confladía ha aceptado explorar Arrakis desde el espacio. Sabéis bien lo que es, varón. Sois conscientes de que el emperador no puede vigilar a Arrakis legalmente. Y yo no me lo puedo permitir, dijo el varón. ¿Quién ha efectuado ese vuelo? Un contrabandista. Alguien os ha mentido, conde, dijo el varón. Al igual que los hombres de Rabán, los contrabandistas tampoco pueden sobrevolar los territorios meridionales. Tormentas, torbellinos de arena y esas cosas, ya sabéis. Los marcadores de navegación son abatidos ante incluso de que se puedan instalar. Hablaremos sobre los diversos tipos de estática en otra ocasión, dijo el conde. Vaya, pensó el varón. ¿Acaso habéis encontrado algún error en mis informes? Preguntó. Si ya dais por hecho de que habéis cometido errores, luego os costará más defenderos, dijo el conde. Está intentando hacerme enfurecer deliberadamente, pensó el varón. Respiró hondo dos veces para calmarse. Notó el olor a sudor que desprendía su cuerpo. Y el arnés de los suspensores que llevaba bajo la túnica empezó a causarle una irritante comezón de repente. Al emperador le habrá gustado enterarse de la muerte de la concubina y del muchacho, afirmó el varón. Huyeron al desierto. Había tormenta. Sí, siempre hay algún accidente oportuno, aceptó el conde. No me gusta vuestro tono, conde, dijo el varón. La cólera es una cosa y la violencia otra, dijo el conde. Permitidme haceros una advertencia. Si me ocurriera algún desafortunado accidente mientras estoy aquí, todas las grandes casas sabrían de inmediato lo que habéis hecho en Arrakis. Hace mucho tiempo que sospechan de la forma en la que conducís vuestros asuntos. El único asunto reciente que soy capaz de recordar es el transporte hasta Arrakis de algunas legiones de Sardaukar, dijo el varón. ¿De verdad creéis que podéis amenazar con eso al emperador? Ni se me había ocurrido. El conde sonrió. Siempre encontraríamos algunos oficiales Sardaukar dispuestos a confesar haber actuado por cuenta propia porque deseaban aplastar a vuestra escoria freme. Muchos dudarían de una confesión así, dijo el varón, pero la amenaza lo había dejado estupefacto. De verdad eran tan disciplinados los Sardaukar, pensó. El emperador quiere auditar vuestros libros de cuentas, anunció el conde. En cualquier momento, vos, esto no ponéis objeción. Ninguna, mi director y la compañía Joan, puede afrontar el análisis más escrupuloso. Y pensó, dejaré que haga acusaciones falsas contra mí y que se exponga, así podré decir a todo el mundo. Estoico, miradme, soy víctima de una injusticia. A partir de ese entonces, podrá acusarme de cualquier cosa, aunque sea verdad. Las grandes casas no creerán en ese segundo ataque, después de haber quedado demostrado que la primera acusación era falsa. No hay duda de que vuestros libros resistirán el más atento a su crudinio, murmuró el conde. ¿Por qué el emperador está tan interesado en exterminar a los Fremen? Preguntó el varón. ¿Queréis cambiar de tema de conversación, eh? El conde se encogió de hombros. Son los Sardaukar quienes lo desean, no el emperador. Les gusta matar y odian dejar un trabajo a medias. Intenta asustarme al dejar claro que tienen de su parte a esos asesinos sedientos de sangre, se preguntó el varón. Los negocios siempre han dejado tras de sí cierto número de muertos, dijo el varón. Pero hay que fijar algún límite. Alguien debe sobrevivir para ocuparse de la especie. El conde dijo escapar una risa corta y seca. ¿Acaso pensáis domesticar a los Fremen? Nunca han sido tan numerosos como para tener que llegar a eso, dijo el varón. Pero la matanza ha creado mucha inquietud en el resto de la población. Mi querido Fenrich, hemos llegado a un punto en el que empiezo a pensar en otra solución para el problema de Arrakis. Y debo confesar que ha sido el propio emperador quien me ha inspirado. Ah, sí, conde. Salusa Secundus, el planeta prisión del emperador, me ha inspirado. El conde lo miró con una intensidad reluciente. ¿Qué relación puede existir entre Salusa Secundus y Arrakis? El varón percibió la alarma que destilaba la mirada de Fenrich. Ninguna aún, dijo. Aún. Admitiréis que convertir el planeta en una prisión es una buena forma de conseguir mano de obra para Arrakis. Estáis anticipando que habrá un aumento en el número de prisioneros. Ha habido revueltas, admitió el varón. He tenido que tomar medidas severas, Fenrich. Al fin y al cabo, sabéis el precio que he tenido que pagar a esa condenada cofradía por transportar nuestras mutuas fuerzas hasta Arrakis. Debo recuperarlo de alguna manera. Os aconsejo que no uséis a Arrakis como plan en la prisión sin permiso del emperador, varón. Claro que no, aseguró el varón, que se preguntó por qué había notado esa repentina frialdad en la voz de Fenrich. Otra cosa, dijo el conde. Se nos ha comunicado que el mentad del teucleto, Zulfir Hawat, no está muerto, sino que trabaja para vos. No me podía permitir desperdiciarlo, dijo el varón. Entonces, le mentisteis a nuestro comandante Sardaukar cuando le dijisteis que Hawat había muerto. Una mentira sin importancia, querido conde. No tenía ganas de discutir largo y tendido con él. ¿Hawat era el verdadero traidor? No, claro que no, era el falso doctor. El varón se secó el sudor del cuello. Debéis comprenderlo, Fenrich. Yo no tenía mentad, lo sabéis. Nunca había estado sin mentad. Estaba desorientado. ¿Cómo conseguisteis que Hawat cambiara su lealtad? Su duque había muerto. El varón forzó una sonrisa. No hay nada que temer de Hawat, querido conde. El cuerpo del mentad ha sido impregnado con un veneno residual. Le administramos un antídoto en su alimentación constantemente. Sin antídoto, el veneno actuará y morirá en pocos días. Retiradle el antídoto, dijo el conde. Pero me es de utilidad. Sabe demasiadas cosas que ningún hombre vivo debería saber. Habéis dicho que el emperador no temía ninguna declaración. No juguéis conmigo, varón. Obedecerá cuando vea esa orden con el sello imperial, sentenció el varón. Pero no pienso obedecer a vuestros caprichos. ¿Pensáis que es un capricho? ¿Qué otra cosa podría ser? Hasta el emperador tiene compromisos conmigo, Fenri. Le he librado de ese molesto duque. Con la ayuda de algunos sardauker. ¿Qué otra cosa hubiera proporcionado al emperador los uniformes necesarios para ocultar su participación en este asunto? Él se ha planteado la misma pregunta, varón. Pero de un modo algo diferente. El varón estudió a Fenri. Fenri y sintió como controlaba a la perfección la tensión de los músculos de su mandíbula. Ah, ya, dijo el varón. Espero que el emperador no crea que es capaz de atacarme en secreto. Espera que no sea necesario. El emperador no puede creer que le estoy amenazando. El varón se permitió que la cólera y la amargura rezumaran por su voz y pensó. Dejemos que se equivoque. Podría hacerme con el trono sin dejar de quejarme ni un momento por haber sido malentendido. El emperador cree lo que le dictan sus sentidos. Dijo el conde con una voz cada vez más seca y remota. Se atrevería el emperador a acusarme de traición ante todo el consejo del Lamsrat. El varón contuvo el aliento con la esperanza de casi fuera. El emperador no necesita atreverse a nada. El varón se giró con brusquedad en sus suspensores para ocultar su expresión. Podría ocurrir mientras viva, pensó. Emperador, dejemos que me acuse entonces. Luego bastará un poco de extorsión y corrupción entre las grandes casas. Sonirán bajo mi estandarte como una multitud de campesinos en busca de refugio. Lo que más temen es que el emperador ataque casa a casa con los sardaukar. El emperador espera de verdad no tener que acusaros nunca de traición, dijo el conde. Al varón le resultó difícil eliminar toda ironía de su voz y permitirse solo una expresión lastimosa. Pero lo consiguió. Siempre he sido un súbdito fiel. Esas palabras me hacen mucho más daño del que puedo expresar. Ah, dijo el conde. El varón dio la espalda al conde e inclinó un poco la cabeza. Luego dijo, es hora de ir a la arena. Cierto, dijo el conde. Salieron del cono de silencio y avanzaron uno junto al otro hacia el grupo de las casas menores que había al fondo de la sala. En algún lugar del castillo una campana empezó a repicar despacio. Faltaban veinte minutos para el inicio de los juegos. Las casas menores esperan que las guíéis, dijo el conde al tiempo que señalaba con la cabeza a la gente a la que se aproximaban. Doble sentido, doble sentido, pensó el varón. Levantó la vista hacia los nuevos amuletos que flanqueaban la salida de esa sala. La cabeza de toro montada sobre la placa de madera y el retrato al óleo del viejo duque Atreidis, el padre del difunto duque Leto. Verlos inspiró una extraña premonición en el varón, que se preguntó qué pensamientos debían haber infundido el duque Leto cuando estaban colgados en las alas de Caladan y luego en las de Arrakis. La valentía arrogante del padre y la cabeza del toro que la había matado. La humanidad solo tiene una ciencia, dijo el conde mientras abandonaban el salón, seguidos por la comitiva, y llegaban a la sala de espera. Un lugar estrecho con ventanas altas y un suelo recubierto de baldosas blancas y púrpura. —¿Qué ciencia? —preguntó el varón. —Es la ciencia del descontento, dijo el conde. Tras ellos, las casas menores, rostros dóciles como corderos, rieron como convenía, aunque con un tono de desaveniencia. Pero el sonido de los motores de las puertas exteriores, al ser encendidos por los pajes, ahogó la estridencia de las risas. Al otro lado de la puerta aguardaban los vehículos con sus estandartes agitándose en la brisa. El varón elevó la voz para vencer el repentino ruido. —Espero que la actuación de mi sobrino no os decepcione en absoluto, conde Fenri, dijo. —Yo he de reconocer que tengo muchas expectativas, sí, dijo el conde. En un proceso verbal, uno, siempre debe tener en cuenta los orígenes. El varón se embaró debido a la sorpresa y tropezó en el primer peldaño al salir. Proceso verbal, el informe de un crimen contra el imperio. Pero el conde se echó a reír como si se tratara de una broma y le dio una palmada en el brazo al varón. Durante todo el viaje hacia la arena, el varón permaneció reclinado en los blandos cojines del vehículo blindado, sin dejar de lanzar miradas furtivas al conde, sentado a su lado, y preguntándose por qué aquel recadero del emperador habría creído necesario hacer ese chiste en particular delante de las casas menores. Tenía claro que Fenri rara vez hacía algo innecesario, ni empleaba nunca dos palabras cuando con una era suficiente, ni se contentaba con dar un solo sentido a cada frase. Obtuvo la respuesta cuando se sentaron en los asientos en el palco dorado sobre la arena triangular, entre los estandartes ondeantes, los cuernos que resonaban, y el cuchicheo de las gradas llenas de gente. Querido varón, dijo el conde al tiempo que se reclinaba hacia él para hablarle al oído, sabréis que el emperador aún no ha aprobado oficialmente la elección de vuestro heredero. El varón tuvo la impresión de que se hundía con brusquedad en un cono de silencio producido por la estupefacción. Miró a Fenri y casi ni se dio cuenta de que su dama atravesaba el cordón de guardias para ocupar su lugar en el palco dorado. —¡Esa es la verdadera razón por la que estoy aquí! —dijo el conde. —El emperador quiere que le indique si habéis escogido un digno sucesor, y no hay nada como la arena para desenmascarar a alguien, ¿no? —El emperador me prometió libertad absoluta para elegir a mi heredero —gruñó el varón. —Veremos —dijo Fenri, que se giró para recibir a su dama. —La mujer se sentó, sonrió al varón, y luego centró su atención en la arena, donde Faith Rauza acababa de aparecer con unas mallas ceñidas, un guante negro y un cuchillo largo en la mano derecha, y un guante blanco y un cuchillo corto en la izquierda. —Blanco para el veneno, negro para la pureza —comentó la dama Fenri. —Una costumbre muy curiosa, no es así, mi amor —murmuró el conde. —Estallaron clamaciones de las tribunas familiares, y Faith Rauza se detuvo para aceptarlas. Alzó la mirada y escrutó los rostros. Primos y primas, hermanastros, concubinas y parientes no freín. Eran una confusión de bocas rosáceas que vociferaban envueltos en el ondear de los vestidos y los estandartes. Faith Rauza se dio cuenta de que esos rostros manifestarían la misma avidez, tanto por su sangre como por la del esclavo gladiador. Sin duda, el resultado del combate estaba muy claro. Solo era un peligro aparente y vacío de sustancia. Sin embargo, Faith Rauza levantó el cuchillo hacia el sol y saludó a los tres lados de la arena a la manera antigua. El cuchillo corto que llevaba en la mano del guante blanco, blanco símbolo del veneno, fue el primero que volvió a su funda. Después se envainó la hoja larga en la mano con el guante negro. La hoja pura, que ahora era impura. Su arma secreta para transformar aquel día en una victoria personal. Había envenenado el cuchillo largo. Solo le hizo falta un instante para regular el escudo corporal y luego hizo una breve pausa para sentir la tensión de la pierna de la frente, lo que le garantizaba una defensa perfecta. Era su espectáculo y empezó a orquestarlo con mano de maestro de ceremonias, haciendo una señal con la cabeza a los manipuladores y a los distractores, verificando su equipo de un solo vistazo. Los grilletes estaban en su lugar con sus púas afiladas y resplandecientes, los garfios y las picas adornados con banderolas azules. Feit Rauza hizo una señal a los músicos. Una marcha lenta, antigua y solemne, se elevó en la arena y Feit Rauza, a la cabeza de su cuadrilla, avanzó hasta detenerse a los pies del palco de su tío para rendir pleitesía. Feit Rauza dio dos pasos atrás en el repentino silencio, alzó la llave y gritó, —Dedico esta verdad a—, hizo una pausa, a sabiéndote que su tío estaría pensando. Este joven imbécil va a dedicarle a la dama Fenring y a provocar un escándalo. A mi tío y patrón, el varón Vladimir Harkonnen, se alegró al ver el suspiro de alivio de su tío. Los músicos iniciaron una marcha rápida y Feit Rauza volvió a conducir a sus hombres por la arena hacia la puerta de prudencia que sólo podían atravesar los que mostraban la banda especial de identificación. Feit Rauza se congratuló por no haber tenido que usar nunca esa puerta, así como no haber necesitado casi nunca a los distractores. Pero le alegró saber que aquel día también los tenía a su disposición. Los planes especiales a veces comportan riesgos especiales. La arena volvió a sumirse en silencio. Feit Rauza se dio la vuelta y encaró la gran puerta roja por la que tenía que salir el gladiador. El gladiador especial. Feit Rauza pensó que el plan escogido por Tufir Hawat era admirable. Simple y directo. El esclavo no estaría drogado. Eso era lo más peligroso. Pero se le había grabado en el subconsciente una palabra clave para inmovilizar sus músculos en el momento crucial. Feit Rauza repitió dicha palabra varias veces en su mente y el artículo en silencio. A los ojos de los espectadores parecería que un esclavo sin drogar hubiera conseguido colarse en la arena para matar al navarón y las pruebas cuidadosamente preparadas señalarían como único culpable al maestro de esclavos. Se elevó un ronroneo ahogado en los servomotores de la gran puerta roja que comenzó a abrirse. Feit Rauza centró toda su atención en la puerta. El primer momento era crucial. Un ojo adiestrado podía captar todo lo que necesitaba saber del gladiador justo cuando apareciese por la puerta. Se suponía que todos los gladiadores tenían que estar bajo la influencia de la helaca prestos para la batalla y para matar pero había que observar la forma en la que blandían el cuchillo cómo se defendían y si eran conscientes del público de las gradas. Una simple inclinación de la cabeza podía proporcionar una pista definitiva para saber cuándo realizar una finta o un contraataque. La puerta roja se abrió de improviso. Un hombre alto y musculoso con la cabeza afitada y los ojos negros como pozos oscuros salió cargando de ella. Su piel era del color zanahoria que confería la helaca pero Feit Rauza sabía que era pintura. El esclavo llevaba unas mallas verdes y el cinturón rojo de un semiescudo. La flecha del cinturón estaba girada hacia la izquierda lo que indicaba que sólo el lado izquierdo estaba protegido por el escudo. Empuñaba el cuchillo como si fuera una espada ligeramente apuntando hacia delante como un combatiente experimentado. Avanzó despacio por la arena con su flanco protegido por el escudo girado hacia Feit Rauza y al grupo reunido junto a la puerta de prudencia. No me gustó su aspecto dijo uno de los picadores de Feit Rauza ¿Estáis seguros de que está drogado, mi señor? Tiene el color dijo Feit Rauza pero está en posición de combate dijo otro ayudante. Feit Rauza avanzó un par de pasos en la arena y estudió al esclavo ¿Qué se ha hecho en el brazo? dijo uno de los distractores. Feit Rauza miró con atención la sangrienta marca en el antebrazo izquierdo del hombre y luego siguió el brazo hasta la mano que le señalaba un dibujo que el hombre se había trazado con sangre en el lado izquierdo de sus mallas verdes el perfil estilizado y todavía húmedo de un halcón. un halcón Feit Rauza miró directamente a los ojos tenebrosos y vio que brillaban con una disposición poco común es uno de los soldados del duqueleto que aturamos en Narraquis pensó no es un simple gladiador se estremeció de pies a cabeza y se preguntó angustiado si Hawat no tendría en realidad otro plan para la arena trucos en los trucos de los trucos si ese era el caso el maestro de esclavos parecería el único culpable el jefe de manipuladores de Feit Rauza se inclinó junto a su oreja no me gusta el aspecto de ese hombre mi señor dijo dejad que le clave una o dos picas en el brazo que sostiene el cuchillo para asegurarnos lo haré yo mismo dijo Feit Rauza cogió un par de astas largas rematadas en garfios y las levantó para sopesarlas se suponía que las picas también tenían que estar envenenadas pero en esta ocasión tampoco lo estaban y eso podía costar la vida al jefe de manipuladores todo formaba parte del plan saldréis de este duelo como un héroe le había dicho Hawat acabaréis con vuestro gladiador en un combate cuerpo a cuerpo a pesar de la traición el maestro de esclavos será ejecutado y uno de los vuestros ocupará su lugar Feit Rauza avanzó otros cinco pasos en la arena para darle más teatralidad al momento y examinó al esclavo sabía que los expertos que había en las gradas ya se habían dado cuenta que algo no iba bien el gladiador tenía la piel del color adecuado para alguien drogado pero estaba quieto y no temblaba los expertos ya habrían susurrado entre ellos veis como está en guardia tendría que estar inquieto atacar o huir veis como conserva las fuerzas como espera no debería esperar Feit Rauza empezó a sentirse cada vez más emocionado puede que Hawat haya pensado traicionarme pensó pero aún así puedo vencer a este esclavo y ahora tengo el veneno en el cuchillo largo no en el corto eso no lo sabe ni Hawat hay Harkonnen gritó el esclavo estás preparado para morir la arena se sumió en un silencio mortal los esclavos nunca lanzan su desafío Feit Rauza veía ahora los ojos del gladiador con claridad la fría ferocidad de la desesperación que albergaba en ellos notó la manera en la que el hombre se mantenía en pie relajado y atento con los músculos preparados para la victoria el cuchillo entre los esclavos había pasado el mensaje de Hawat de uno en uno hasta alcanzar su destino tendrás una verdadera oportunidad de matar al Navarón hasta ahora el plan había salido a la perfección una sonrisa furtiva se dibujó en el rostro de Feit Rauza levantó las picas y al ver la postura del gladiador supo que todo iba a pedir de boca ¡Ay! ¡Ay! desafió el esclavo que dio dos pasos al frente ahora todo el público se habrá dado cuenta pensó Feit Rauza la droga tendría que haber hecho que su esclavo estuviese casi paralizado por el terror cada uno de sus movimientos tendría que haber evidenciado su convicción de que no había salvación para él que no tenía manera de vencer su mente tendría que haber estado paralizada por el recuerdo de las historias sobre los venenos que el Navarón escogía para el puñal del guante blanco el Navarón nunca concedía una muerte rápida se deleitaba exhibiendo venenos extraños y solía quedarse en la arena explicando los efectos secundarios más interesantes mientras las víctimas se retorcían junto a él el esclavo estaba asustado sí pero no aterrorizado Faye Rauza levantó la pica a mucha altura e inclinó la cabeza como si fuese una invitación el gladiador atacó sus fintas y paradas eran las mejores que Faye Rauza había visto en su vida un golpe lateral quedó a milímetros de seccionar los tendones de la pierna izquierda del Navarón Faye Rauza dio un salto hacia atrás y clavó una pica en el brazo derecho del esclavo los garfios quedaron hundidos del todo en la carne de modo que el hombre no podía arrancarlos sin cortarse los tendones un concierto de gritos ahogados se alzó de los graderíos Faye Rauza sintió que le embargaba la emoción sabía lo que estaba experimentando su tío en ese momento sentado con los Fenri los observadores de la corte imperial el combate no podía interrumpirse ya que tenía que mantener las formas ante unos testigos así y el varón sólo podía interpretar de una manera lo que ocurría en la arena también era una amenaza contra su persona el esclavo retrocedió con el cuchillo entre sus dientes y se amarró la pica al brazo con la ayuda de una banderola no siento tu aguja gritó volvió a empuñar el cuchillo y avanzó con el arma levantada y el flanco izquierdo hacia adelante tenía el cuerpo echado hacia atrás para aprovechar el máximo de la protección del semiescudo eso tampoco escapó a las gradas salzaron gritos agudos desde las tribunas familiares los manipuladores de Feirrauza gritaron para preguntarle si necesitaba su ayuda les indicó que retrocedieran hasta la puerta de prudencia voy a darles un espectáculo como el que nunca habrán visto pensó Feirrauza no una matanza bien organizada cuyo estilo puedan admirar sentados con tranquilidad en sus sillones esto será algo que conseguirá retorcerle las entrañas cuando sea varón todos recordarán este día y me temerán Feirrauza retrocedió despacio mientras el gladador avanzaba agazapado como un cangrejo la arena crepitaba bajo sus pies oyó los jadeos del esclavo el olor ácido de su propio sudor y un ligero aroma a sangre en el aire siguió retrocediendo giró a la derecha y preparó la segunda pica el esclavo dio un salto a un lado Feirrauza pareció tropezar y se oyó un griterío en las gradas el esclavo volvió lanzarse al ataque dios que adversario pensó Feirrauza mientras esquivaba el fulmineo ataque se había salvado gracias a la rapidez de su juventud y al mismo tiempo había dejado la segunda pica clavada en el deltoides del brazo derecho del esclavo las gradas estallaron en vítores ahora me aclaman pensó Feirrauza oyó los gritos asalbajados tal como Hawat había dicho que ocurriría nunca habían aplaudido así a un campeón familiar recordó con una pizca de orgullo lo que había dicho Hawat es más fácil ser aterrorizado por un enemigo al que admiras Feirrauza se batió en retirada con presteza hacia el centro de la arena donde todos los podrían ver con claridad desenvainó el arma larga se agachó y esperó a que se acercase el esclavo el hombre solo se detuvo el tiempo suficiente para amarrarse la segunda pica al brazo luego cargó que la familia me vea bien pensó Feirrauza soy su enemigo que siempre que piensen en mí recuerden lo que está a punto de contemplar desenvainó el arma corta no tengo miedo cerdo Harkonnen dijo el gladiador tus torturas no sirven para amedrentar a un muerto puedo acabar con mi vida con mi propia arma antes de que tus manipuladores consigan siquiera rozarme y tú estarás muerto a mi lado Feirrauza sonrió y apuntó hacia él con el arma larga la que tenía el veneno prueba esto dijo al tiempo que hacía una finta con el arma corta que tenía en la otra mano el esclavo se cambió de mano el cuchillo y empezó a parar y a pintar para apoderarse del arma corta del navarón la del guante blanco que según la tradición estaba bañada en veneno te mataré Harkonnen gruñó el gladiador combatieron mientras avanzaban el helado por reglar arena un brillo azul chisborroteó cuando el escudo de Feirrauza entró en contacto con el semiescudo del esclavo el aire que los rodeaba se impregnó del ozono de los escudos morirás con tu propio veneno rugió el esclavo aferró la muñeca enguatada de blanco y empezó a girarla junto con el arma que pensaba que llevaba el veneno que todos lo vean pensó Feirrauza dio un tajo descendiente con la hoja larga y sintió como impactaba contra la pica que estaba clavada en el brazo del esclavo le sobrevino un acceso de desesperación nunca había pensado que las picas pudieran convertirse en una defensa para el esclavo pero en realidad eran como un escudo más para él y menuda fuerza tenía la hoja corta se acercaba inexorablemente y en ese momento Feirrauza recordó que también se podía morir a causa de un arma sin envenenar canalla jadeó Feirrauza los músculos del gladiador se relajaron por un instante breve al oír la palabra clave y eso fue suficiente para Feirrauza abrió entre ellos el espacio suficiente para el arma larga la punta envenenada trazó un zurco rojo en el pecho del esclavo la agonía del veneno fue instantánea el hombre se apartó de él y retrocedió vacilante que mi querida familia observe ahora pensó Feirrauza que crean que este esclavo ha estado a punto de acabar conmigo con mi arma envenenada que se pregunten cómo un gladiador ha podido entrar en la arena dispuesto a una tentativa así que sepan que nunca podrán saber a ciencia cierta cuál de mis manos es la que porta el veneno Feirrauza se quedó quieto y en silencio mientras observaba los torpes movimientos del esclavo el hombre avanzaba vacilante pero consciente todos podían leer con claridad la muerte que estaba escrita en sus facciones el esclavo sabía bien lo que había ocurrido y cómo el veneno estaba en la otra arma tú gimió el hombre Feirrauza retrocedió para dejar espacio a la muerte la droga paralizante del veneno aún no había terminado de hacer efecto pero los movimientos cada vez más torpes del esclavo indicaban su progresión el hombre trastabilló hacia adelante como si tirasen de él con un hilo invisible arrastrando sus pies paso a paso cada uno de esos pasos era único en el universo particular no había soltado su arma pero la punta temblaba un día uno de nosotros acabará contigo balbuceó una tenue mueca triste se dibujó en su gesto cayó al suelo sentado se derrumbó por completo se embaró y rodó lejos de Feith Rauza boca abajo Feith Rauza avanzó por la arena silenciosa puso un pie bajo el gladiador y lo giró boca arriba para que desde las gradas viesen cómo se contorsionaba el rostro a medida que el veneno hacía efecto pero al darle la vuelta vio que el gladiador se había clavado el cuchillo con fuerza en el pecho a pesar de la frustración Feith Rauza tuvo que admirar el esfuerzo que había tenido que hacer el esclavo para vencer su parálisis y hacer lo que acababa de hacer al mismo tiempo comprendió que eso era de verdad lo que tenía que temer me aterran las cosas que son capaces de convertir a un hombre en un superhombre mientras pensaba en ello se dio cuenta del clamor que había estallado en las gradas y en los palcos a su alrededor todos aplaudían y gritaban con fervor Feith Rauza se dio la vuelta y levantó la mirada hacia la concurrencia todos lo aclamaban menos el varón que permanecía hundido en el asiento y lo contemplaba con la mano en la barbilla y gesto reflexivo así como el conde y su dama que lo miraban con el rostro convertido en una máscara sonriente el conde Fenrich se volvió hacia su dama y dijo un joven con muchos recursos ¿verdad querida? sus respuestas sinápticas son muy rápidas dijo ella el varón la miró luego hizo lo propio con el conde y después volvió a centrarse en la arena y pensó han conseguido acercarse demasiado a uno de los nuestros la rabia empezaba a sobreponerse al miedo esta noche el maestro de esclavos morirá a fuego lento y como este conde y su dama tengan algo que ver para Peyderauza la conversación en el palco del varón era demasiado remota y los sonidos quedaban ahogados por el rítmico batir de innumerables pies en las gradas y el coro de gritos a su alrededor la cabeza la cabeza la cabeza el varón frunció el ceño y vio como Peyderauza se giraba hacia él despacio y reprimiendo con dificultad su rabia el varón hizo un gesto con la mano hacia el joven que estaba quieto en la arena junto al cuerpo tendido del esclavo le daremos una cabeza al muchacho se la ha ganado por descubrir al maestro de esclavos Peyderauza vio la señal de asentimiento y pensó cree que me está honrando que vea lo que pienso al respecto vio a sus manipuladores acercarse con un cuchillo sierra para los honores pero les detuvo con un gesto imperativo que tuvo que repetir al ver que titubeaban creen que me honran con solo una cabeza pensó se inclinó y cruzó las manos del helador en torno a la empuñadura del cuchillo que le sobresalía del pecho luego lo extrajo y se lo colocó en las manos inertes lo hizo en un instante y luego se hirió e hizo una seña a sus manipuladores sepultada a este esclavo intacto con el cuchillo entre las manos dijo se lo ha ganado el conde Fenrich se inclinó hacia el varón en el palco dorado un gran gesto dijo de una bravura tremenda puesto sobrino no solo es valiente sino que también tiene estilo rechazar la cabeza es insultar al público murmuró el varón en absoluto dijo la dama Fenrich se giró para mirar las gradas a su alrededor en ese momento el varón observó la línea de su cuello un juego de músculos adorable como los de un adolescente el público aprecia lo que ha hecho vuestro sobrino dijo ella el varón echó un vistazo y vio que en efecto los espectadores se habían tomado bien el gesto de Feis Rauza y contemplaban fascinados como los manipuladores se llevaban el cuerpo intacto del gladador el público estaba asaltado gritaban pateaban y se daban golpes unos a otros en los hombros el varón dijo con un tono desolado tendré que preparar una fiesta uno no puede dejar que la gente vuelva a sus casas sin haber agotado toda esta energía tienen que ver que yo también soy partícipe de dicha emoción hizo un gesto a su guardia y un sirviente bajo el estandarte naranja de los jarconen que había sobre el palco una dos y hasta tres veces señal que indicaba que tendría lugar una fiesta feirrauza cruzó la arena y se detuvo bajo el palco dorado con las armas envainadas y los brazos colgándose a los costados una fiesta tío preguntó por encima del rumor de la gente la multitud empezó a quedarse en silencio y a la espera al ver la conversación en tu honor feir dijo el varón muy alto volvió a ordenar que bajaran el estandarte las barreras de prudencia se habían bajado al otro lado de la arena y numerosos jóvenes saltaban al interior y se dirigían hacia feirrauza habéis ordenado desactivar los escudos de prudencia varón preguntó el conde nadie hará daño al muchacho respondió el varón es un héroe los primeros jóvenes alcanzaron a feirrauza los levantaron sobre sus hombros y se lo llevaron en volandas por toda la arena esta noche podrá pasear desarmado y sin escudo por los barrios más pobres de Jarco dijo el varón lo ofrecerían hasta el último bocado de su comida y el último sorbo de su vida por el honor de su compañía el varón se levantó a duras penas de la silla y ancló su peso en los suspensores confío en que me disculparéis hay asuntos que requieren mi inmediata atención los guardias os escoltarán hasta la fortaleza el conde se levantó y le dedicó una reverencia claro varón estamos ansiosos para acudir a la fiesta nunca hemos visto una fiesta a Jarconi si dijo el varón la fiesta se dio la vuelta y salió del palco rodeado por sus guardias un capitán de la guardia se inclinó ante el conde Fenrir vuestras órdenes mi señor esperaremos a que la gente se haya dispersado respondió el conde si mi señor el hombre hizo una reverencia y retrocedió tres pasos el conde Fenrir se giró hacia su dama y volvió a hablar en ese idioma en clave entre susurros también lo has visto seguro el muchacho sabía que el gladiador no estaba drogado afirmó ella en la misma lengua susurrante ha sentido miedo por un instante si pero no sorpresa estaba planeado dijo el conde todo el espectáculo sin la menor duda esto huele a Hawat ciertamente combinó ella le he pedido al varón que elimine a Hawat ha sido un error querido ya me he dado cuenta los garconen podrían tener un nuevo varón dentro de muy poco si es que ese es el plan de Hawat cierto tenemos que analizar la situación más a fondo dijo ella el joven será más fácil de controlar para nosotros después de esta noche aseguró la mujer no crees que te costará seducirlo pequeña madre de mi progenie no mi amor has visto como me ha mirado si y ahora entiendo por qué necesitamos esa línea genética exactamente y es obvio que tenemos que controlarlo implantaré en lo más profundo de su ser las frases pranavindu que lo doblegarán a nuestra voluntad nos iremos lo más pronto posible desde que estés segura indicó el hombre ella se estremeció sin duda no quiero dar a luz a un hijo en este lugar tan horrible las cosas que hacemos por la humanidad dijo él tu parte es la más sencilla pero hay algunos antiguos prejuicios que he tenido que vencer dijo el hombre el instinto ya sabes pobre querido mío dijo ella al tiempo que le daba una palmadita en la mejilla sabes que es la única manera segura de salvar esa línea genética entiendo muy bien lo que vamos a hacer dijo él con tono seco no fracasaremos aseguró la mujer el sentimiento de culpabilidad empieza con el miedo al fracaso recordó él no habrá sentimiento de culpa dijo ella solo solo una hipnoligazón en la psique de Faith Routh y su hijo en mi seno y podremos irnos su tío dijo él conoces a alguien tan retorcido tiene una la ferocidad atroz dijo ella pero el sobrino podría llegar a ser aún peor gracias a su tío cuando pienso en ese muchacho y en lo que podría haber sido con otra educación la de los Atreidis por ejemplo es triste dijo ella de ser así podríamos haberlo salvado a ambos a la joven Atreidis y a este por lo que he oído el joven Paul era un muchacho admirable una combinación perfecta de herencia genética y educación agitó la cabeza pero es inútil derramar lágrimas por los infortunios de la aristocracia en desventura hay una máxima benegéserid al respecto dijo la dama tenéis máximas para todo protestó el conde esta te gustará aseguró la mujer dice no des por hecho que un humano ha muerto hasta que hayas visto su cadáver y aún cabe la posibilidad de que te equivoques no des por hecho no des no des lo no des Gracias por ver el video